Hoy queremos tener este tiempo como lo hacemos cada día y gracias por también dar esas buenas palabras para que podamos seguir con esto. Hoy quiero compartir con ustedes sobre una virtud que muchas veces no forma parte quizás al 100% del ser humano. ¿Por qué? Porque tenemos que desarrollarlo. Estoy hablando sobre la paciencia. La paciencia es la capacidad de padecer o soportar algo sin alteraciones. Con origen del vocablo latino, patientia describe la capacidad que posee una persona para tolerar, atravesar o soportar una determinada situación sin experimentar nerviosismo ni perder la calma. La paciencia es una virtud que todos admiramos hasta que tenemos que ponerlas en práctica. Compartir brevemente la definición sobre la paciencia. En Romanos capítulo 15 versículo 5 dice y que el Dios de la paciencia y del consuelo les conceda tener el mismo sentir los unos para con los otros conforme a Cristo Jesús. El escritor Charles Stanley escribió la paciencia, un atributo esencial para poder experimentar lo mejor de Dios y la Biblia incluso define en varios libros la paciencia como tiempo de permanecer en la adversidad. Y antes de leer algunos versículos que tengo aquí para compartir con ustedes, también busqué una frase y esto va muy acorde a lo que la paciencia significa. La paciencia no es la capacidad de esperar, es el modo en que nos comportamos mientras estamos esperando, que probablemente a veces toma mucho tiempo. La paciencia nos ayuda a crecer y fortalecernos en tiempos de pruebas y dificultades. Salmos capítulo 37 versículo 7 dice guarda silencio ante Jehová y espera en él y no te alteres. La pregunta es por qué es que necesitamos ser pacientes. Es importante tener la determinación para saber esperar, porque en cada ocasión es mejor analizar que tomar una decisión apresurada. La paciencia es una de las virtudes que se puede desarrollar y que con ello una de las formas en que podamos aumentar nuestro carácter y mejorar también incluso nuestro desempeño, porque si no hay paciencia a veces no podemos lograr llevar adelante nuestras tareas diarias incluso. Pero sin embargo, en la medida en que podamos madurar en la vida, es ahí donde nos damos cuenta que la espera, aunque muchas veces puede desesperarnos, es una de las respuestas más sabias para nuestra vida. Cuando Dios muchas veces nos dice no, nos enojamos o a veces nos molestamos, nos irritamos, pero el no de Dios es por amor a nosotros. Y cierro con esto, esperar en el Señor es un gran desafío, pero recordemos que es un gran momento en el que estamos para que podamos nosotros formarnos, prepararnos para lo que va a venir, porque en su tiempo vamos a cosechar el esfuerzo que hemos realizado gracias a la paciencia.